Una veintena de niños y cuatro adultos fallecieron en el derrumbe de esta escuela en el sur de la Ciudad de México. El seísmo dejó también una treintena de personas atrapadas entre los escombros. Las familias buscan a sus desaparecidos. Lo único que nos han dicho es que vayamos a los forenses y a los hospitales para verificar si ahí está el familiar. Pero pues mi familia ya se movió y no tenemos noticia de nuestro familiar. Más de 700 efectivos entre Ejército, Marina y Protección Civil trabajan entre los escombros para intentar rescatar a los supervivientes. Una multitud de voluntarios se dirigió al lugar en una muestra más de la solidaridad que inundó la capital mexicana este martes. Cerca de 300 escuelas han resultado afectadas por el seísmo entre la Ciudad de México y el Estado de Puebla, 15 de ellas con daños severos. Las clases se han suspendido desde este miércoles y hasta nuevo aviso en el centro y el sur del país.